Música 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 Máquen que no puede, porque no puedo Máquen que no puedo, porque no puedo Sudo, su tío, vaya bien Arriba, todo mi pasa por esta zona Arriba, todo mi pasa por esta zona ¡Sara, sara! Tanta, pava, que la hueca ya te queda ¡Suscríbete al que la garbó y se puede! ¡ Les amigas ¿ ¡Así se me automóe. ¡Sí, este así! Surosaradir, ti andes, matre y masina Maki que no botehate y te leo Nama diwana su dosis de bayahua Perrie a nube de mazaboteca duna Perrie a nube de mazaboteca duna ¡Auk! 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 Música 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 Música